¡Suscríbete al canal! Que mañana de paso también subo otro video con el bueno de Donato Y para enterarse de cuando yo subo videos en este canal Que subo videos todos los días El video que van a ver a continuación es muy épico Y es sacado de mis directos Los directos que hago todos los días Que si quieren me pueden ir a seguir por ahí en la primera línea de la descripción Para no perderse ningún directo Y ninguna de estas locuras como pelándome bro Ahora si quiero dejar el spam y quiero aclarar Un par de cosas antes de empezar el video Primero quiero que sepan que juego a Free Fire Hace 4 días Hace 4 días empecé a subir video diario No voy a parar literalmente Quiero practicar muchísimo Quiero ser bueno Pero en el video van a ver que no soy tan bueno Que me trabo en algunas cosas Que fallo tiros Que muchas otras cosas Y hay una partida que jugué en clásico con Donato Que fue la primera que jugué Y la jugué bastante bastante bien Ya después las otras la manqué bastante Pero la primera la jugué bastante bien Y la van a tener mañana por el canal Y nada simplemente quiero que sepan Que no soy tan bueno en Free Fire Que juego hace 4 días Y Donato es una bestia Y cuando lo vi jugar Cuando lo vi jugar Yo aposté Y después lo estaba viendo Que no erraba un tiro Que pegaba todos los tiros en la cabeza Y que hacía la combinación de AW con Scar Yo es que me asusté Me dio miedo Y pasó lo que pasó La moraleja de este video es Nunca apuestes Y menos Si es contra Donato Jugando Free Fire ¿Ok? No molesto más Quiero que vean el video Si pueden verlo completo Mejor porque es Epicardo Bebeto Hola crack Mi nombre es Donato Y sean bienvenidos A un nuevo video de Free Fire Si me llamaste para que te carree ¿no? Si así Estoy perdiendo muchos puntos últimamente Entonces Me necesito a alguien que Que nunca pierde Claro Alguien que pega muchos tiros a la cabeza Y tipo te carree ¿no? Si si Que se mueva bien rápido Y que ponga las paredes y eso Que todavía me toca adaptar Viste eso que te decía El preciso del mira y todo eso Cuando uses la crema que yo uso Con el top Si ahora estoy con el talco ¿Cómo se llama la crema esa boludo? Se llama Ecos Ah De Natura De carne sobrante Y hidratante Me voy a poner Mayonesa Natura en los dedos Y ya fue Lo que pasa es que Abuela Abuelo La concha Ahora si Dale me invita Te invité al clan Nada que Nada que ver Para 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 Ah porque lo tengo que poner en dúo primero Si Pero si estás en tu cuenta de De Argentina No Por eso es imposible jugar Si Si tienes que estar en tu cuenta de Argentina Para poder jugar con Argentinos Ensebrero Dale yo he buscado una comida Ya vengo Volví crack Volví crack El hombre es don auto Boludo me tocó En la En una misma caja De viste Lucky Royale eso Si En la misma caja me tocaron Dos skins de fuego Y me la voy a auto regalar A mi otra cuenta Pero eso no se puede ¿Cómo que no? Si se puede Yo te regalo una ¿Cuál quieres que te regale? Abrí cajas hasta que toque la de fuego Ahora no entendía nada ¿Qué liga? ¿Sos heroico? Si Ok voy a experimentar por primera vez partidas en heroico Ey yo soy platino Soy platino Tampoco tan mal Claro es que ahora Yo soy de otra región Y encima voy a jugar con lag Bien heroico Bien heroico Siendo platino Uh no va a estar muy difícil Si ganamos una es un logro En serio Si si No me cae una papa en la tabla Dicen que pasó Ya no necesitas el talco Ya está Ya está ¿Para qué el talco? Si podés poner una papa y resfriarla por todo el táctil Ay en esta soy bronce Eso fue la práctica Ahora se viene lo bueno Literal Mira como se ven Mira como se visten No te da miedo A mi me da miedo Están todos vestidos Ninguno está sin skin Alto miedo Va a estar muy difícil en serio Si 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 Este parece el Black Panther El Black Panther de Marvel Ese viene de Wakanda No va a cagar a tiros El problema aquí es que Bueno como son tan otakus Al aire libre no vamos a estar nunca Vamos a andar por casa Si vamos a estar de casa en casa Porque la gente va a tratar en morir Bueno como va a estar complicado Vamos a caer en un sitio Que esté sencillo Bueno no sé Para ti A ver vos decís Me sigue me sigue Es que yo te tengo Te tengo como siguiendo Así que en teoría Dale Una buena sería Que vos me sigas a mi A ver como carajo caigo Caemos del monte Eso sería Arriba del tanque nuclear Que está ahí Parece que no viene nadie para acá Entonces eso es bueno Ah este igual está bueno Si si para dúo está bien Voy a la otra casa yo Te puede separar Si si Dale Ah tengo la pistola esta que cura Nice Muy bien Para lo único que se nota un poco La quizás es para agarrar ítems Y para Y poner las paredes por ejemplo Pero no tanto eh O sea puedo correr tranquilo Pensé que iba a ser peor Si se nota mucho cuando agarras las cosas En lo que si no podés jugar con ping Tipo jugando Europa Europa Eh Sudamérica Es en Fortnite Tipo no podés Es como que Es posible verdad Te elimina las construcciones completamente Bueno yo en Venezuela jugaba con 150 de ping entonces imagínate Ah Si si tal cual Cuando llegué aquí podés editar aquí las cosas Pam 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 ¿Vos cuánto ping tenés ahí? Lo que te mostré ¿Tenés cero? Pero pero para en el Free Fire también No en el Free Fire tengo 50 No sé por qué Ah Entonces me quedo tranquilo Porque yo tengo 700 megas de fibra óptica Y tengo Y tengo ping Che Pero a veces tengo 17 En la partida anterior tenía 17 de ping Claro todo depende En la partida Al fin arma Como vas de luz ahí Me dio mal pero ya encontré Tipo tengo las pistolas que cura Y una N94 Necesitaría si o si Una de las N es horrible Si 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 Vámonos a Aquí arribita Y me dan vallista Tipo ¿Por qué? Bueno estés listo Subimos ¿Ya luchaste todo por ahí o te falta una casa? Me falta esta casa Si vos ponías mina Me hubiera muerto La luteé yo creo Creo que sí Pero como que No luteaste Bueno sí En realidad sí luteaste Pero Te sobraba No luteaste Pero bueno sí No luteaste Pero luteaste Tengo spas Con 5 balas Y una X Y una XM8 Tengo balas Tenés bueno con las escopetas Porque yo soy horrible No Soy malísimo Tipo El primer tiro siempre lo derro por ahí Si está muy cerca se lo pego Pero Lo derro casi siempre Después me quedo sin bala Y él me pega los dos Y me muero Así básicamente Vamos acá turísticamente Ok Tengo miedo Porque siento que lo vamos a encontrar por aquí Lo bueno es que cargo mira al 4 ¿Ya tienes mira tú al 2? A ver Sí porque tengo la XM8 Y ya tiene la mira incorporada Así que Ok ¿Te gusta la XM8? Sí Está bueno Prefiero la cara Obviamente O la M4 Pero Sí Hay que echarle igual 2 Nice Uy Bueno se están muriendo rápido Parece Y no tanto eh Ahora creo que serían 30 Más o menos Una partida normal Sí A vos te pasa en la tablet Que a veces como que Bueno ahora no creo Porque te estabas muy acostumbrado Pero al principio Bueno le te pasaba Que a veces querías apretar un botón Y no te lo apretabas Porque tu mano estaba apoyada En la esquina de la tablet Y como que buggeabas el táctil Sí me pasó Me pasó varias veces Ok Porque pensabas que se dañó la tablet O Sí, sí, sí Pensaba eso Igual en una partida Se me super laggeó al final Como que se me bajaron los FPS Fuertemente Sí, qué raro ¿Cuál tablet tiene? ¿La AIR 3? Uff Ni idea Yo la vi en la oferta Y la compré Uno Tienes que tener cuidado Porque a lo mejor Compraste una viejita No sé Dije Me voy a comprar otra tablet Y la sorteo a esta Yo tengo dos de las mismas Para cuando se me acaba Si me descarga la batería Uso la otra Pero La revivía Lo que pasa es que aquí se molestan Cuando me pongo a jugar otra cosa Entonces tengo que tener dos tablets Claro, claro Nunca lo he hecho La tengo ahí Pero nunca lo he hecho ¿Querés bala de escopeta? Ese tiro No, no, no Yo tengo SMG Ok Ahora cambié a SMG también Ok Algo que me pasa muy gracioso Es que voy combinando Corriendo re motivado Y de repente apunto sin querer Y el personaje Se frena, boludo Si Tienes que adaptarte con los botones Tienes que Sí Perfeccionarlos un poquito más Me pasaba siempre Y después Llegó el momento en el que No me pasó más nunca Sobre todo con la tablet Porque es como muy grande Están los botones bastante lejos ¿Tienes las manos grandes o pequeñas? No, pequeñas Vos tenés los dedos del Enderman, boludo No, no Si Podés llegar con tu mano derecha Llegás al minimapa, boludo Si En serio, en serio Sí Vamos aquí a cementerio Que aquí suele haber gente Voy Bueno, lo ideal es quedarnos campeando como una rata Sí, sí, sí Eso es lo ideal Ah, lo ideal sería ganar la primera partida Para demostrar que Que no soy tan tóxico en la partida ¿Dijiste una? ¿Dijiste una SCAR? Sí ¿Es la que estaba afuera? Sí Ah Sí, porque la vi ¿Tienes mira? Ah, ya te digo No Aquí te dejo una Me encanta porque apunto para comprobar si tengo mira En lugar de mirar el inventario Graciela Tienes mira Se escuchaba el cargador y el arma Creo que no vino nadie para acá Parece que dejaron todo Así que A ver si conseguimos paredes de hielo Que es lo más importante Yo tengo dos ¿Querés una? No, yo tengo dos también Ok Lo ideal es tener como cuatro más o menos Claro, pero dos no es nada Porque te la rompen y Te queda Claro, sí, es horrible Lo ideal es lo mismo Sí, sí Súper sincronizado, Iván Y me cabeza porque lo que vos tirás a mí me sirve ¿Qué cosas te hace falta? Y te doy No sé ¿Dijiste un machetazo? ¿Dijiste un machetazo? No No Ay Dios Entonces viene gente de aquí A silencio Shhh Mira, re convencí Re influenciable Le decía silencio Y el otro se callaba Mira, no sé Yo escuché un sartenazo Si no fuiste estupido Entonces hay gente que no ¿Sartenazo? Un machetazo Ah, no, no Yo tengo machete Pero te juro que no pegué Que yo sepa A pesar que mire la repetición Y haya pegado uno Ahí sí pegué No No, no hagas eso Porque se escucha de muy lejos Ah Eso sí No, entonces ¿Cómo que entonces sí? Yo no fui Te lo juro Entonces sí Aquí hay MP40 Me la llevo Hey, ¿subiste? ¿Tan alto? ¿Te llevan las gomas? Sí, dale ¡No! ¡Guata! ¡No! Y te bajas para aquí Por el hueco Yo digo, no Salté re mal En realidad Aquí un casco al 2 No, casi me caigo al techo Boludo ¡No! ¿Podés entrar? Gracias Ahora Problemas técnicos Para entrar al techo ¿Tienes casco al 2? A ver No No, sí Ok ¿Dónde dijiste? ¿Dónde está la MP40 que dijiste? Ah, la agarré Ah, ok, ok Ok, por lo menos no hemos encontrado a nadie Entonces Estamos aguantando Uh, tenemos que correr Mucho Sí Bueno, ni tanto No es como un Fortnite este No, no, no Ahora ya estaríamos muertos en el Fortnite Sí Últimamente estás jugando más Free Fire que Fortnite o? Sí Es que encima Justo cuando quiero dejar Free Fire Eh, Fortnite Me invitan a la World Cup, boludo En Nueva York Uh Y ahora tengo que practicar un poco Pero O sea Voy a tener un duo pro player, ¿entendés? Era como que Son famosos con A ver, tampoco soy tan famoso Pero Son famosos con pro players Entonces Voy a tener un duo pro Y quiero practicar un poco para No ser un tumor Yo me voy para Arabia Saudita A jugar Eh, gente acá Ah ¿Dónde? Número A la izquierda 300 No puede ser que seas bobo Para mí están campeando arriba ¿Lo compruebo? Si muero, ¿qué pasa? No No, no, no Bueno, bueno Me voy Escuchaste pasos aquí adentro Sí, sí, te juro Tipo, vos estabas adelante Y escuchando tus pasos Y escuché uno al lado mío Al lado de la oreja Al lado de la oreja Tumbé a uno, tumbé a uno Ah, ¿viste? Yo sabía Vamos ¿Listo? Yo tenía una pared No podía disparar Hasta que subí Eh, ¿viste? Mi oído Mi oído, gamer Buena, buena, buena Buenísima Ok, yo te soporteo Con el oído, ¿ok? Tipo, yo no los mato Pero por lo menos Escucho por vos Ok, tienes casco al 3 Pero para Aquí hay uno, ¿eh? Acá Listo Ok, bueno Para saber si tienes casco al 3 Ves abajo y te aparecen Tres rayitas, ¿ves? Significa casco al 3 Ok, entiendo Eh, Koso ¿Cómo? Dime ¿Tenés silenciador de sobra? No, no tengo ni siquiera para mí ¿A qué viene MP40? Bien, queda poquísima gente ya O sea, bueno Bueno, son un montón Ve la zona Pero Sí, 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 sí Es como que quedan 20 20 y todavía es una zona Sí, esperemos que se cierre Y veamos hacia dónde nos vamos No, para que me quede con doble Con doble SMG Me va a quedar muriendo No, esto no No, pero la P90 es muy buena Si apuntas Sí, 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 sí Eh, lo sé, ¿eh? La usé de lejos Y es muy buena Sí, es buena Vámonos a las casitas que están aquí al frente A ver Que están en zona Vamos rápido Porque van a llegar primero que nosotros Ok Sigo Tú no salvas casi Sí, sí Salto todo el tiempo Estoy reacostumbrado Me siento re perseguido si no salto Te iba a decir que tenías uno al lado Y era tu mascota El panda Hay lanzapenes aquí Ok Los quiero A ver ¿Te lo llevas tú? No, llévalo vos Y tirámelos a mí No No No, para Ay, el truquito No, tú me lo tumbé ¿Dónde están? Está muerto uno Pero en la antena SW Ok, ok, ok Pero curate Y si puedes curarte mejor en la casa Sí, sí, sí Para la próxima Porque hay mucho Joder, lo hice y morí En la antena de 210 estaba el tipo Creo que serviste de cebo Porque como te quedaste 10 y Ok, ahora el cebo y el oído Las dos con Es que claro Ellos tienen autoapuntado Nosotros no La antena de acá adelante O la antena de más atrás La de 210 Ah, listo Ahora que voy a mirar Voy a mirar si vienen por atrás Porque Los dos mirando al mismo lugar Es lo peor Se cierra ahí Chamo Hay que movernos hacia allá Uff ¿Se cierra para ellos? Es horrible Ah, no, no Es horrible aquí Hay gente aquí abajo En la roca En 30 Ok Se montó en la roca A ver ¿Qué hace con su vida? ¡No! Lo tumbé Bro La tablet se me está muriendo ¿De qué? ¿De batería? Se ve que es al final de la partida No, no, no De... No, no es de batería Pero queda poquita gente Sí, sí Vamos a tratar de... Es que no sé qué es Literal, eh Hoy me pasó también Es que hay uno que tengo aquí al frente Aquí en la antena hay uno Ok Casi me mata, chamo Es que yo estaba Con los de al lado Al lado hay gente Sí, sí Me pegaron todos los tiros en la sartén, boludo Creo que son los últimos Eh, no De hecho no tengo el botiquín Ok Me pegaron de atrás Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tranqui Ese de atrás es el compañero del que yo mate Ok Se están matando ¿Tienes pistola curativa? Sí Ok Más tarde me cures Cuando me empiecen a caer a plomo Sí Soporte Soporte fuerte Mate Tenemos zona, crack Ok, tenemos que ganarla duro Tenemos Hacen el truco Ok Se lo veo Se están matando aquí abajo otros también Sí, sí, sí Estamos muy bien No podemos perder Ahí está Te voy a dar un difaro Que te falta un poquitico de vida Ok, nice Ahí está Estamos Ahí viene uno Lo difaro tumbé Y el otro No sé Pero deben estar viniendo también Yo me quedo en la pared Dale, quédate ahí, quédate ahí Pero deben venir por aquí Claro, es que tenemos montaña Sí Por este lado no hay nadie Mate uno con la granada Ok Queda uno solo, crack ¿Nos acercamos o qué? Para, para, para Tienes que estar aquí al frente, juro O se muere solo Está nadando, creo ¿Qué? ¿Dónde está? Está nadando No, está acá, está acá, está acá Está contigo Lo maté, lo maté Vamos Buena, chavo Maté uno Arre Vamos, buena, chavo Pará, porque es clasificatoria Boludo Sí ¿Cuánto mataste? Buenísimo Siete Uy, chavo, ganamos Era misión imposible Sí, sí, tipo Ganamos la clásica Y la clasificatoria Y básicamente Esa fue la primera partida Clasificatoria que jugamos La partida clásica La van a ver mañana Que fue la primera Que jugamos en realidad Pero Ahora se viene La tercera partida La segunda clasificatoria Que jugamos Y ahí Fue donde aposté A Donato Lo que no tendría que haber apostado Es que siempre hago apuestas Y pierdo ¿No ves mi pelo? No está Y es por esto Que van a ver a continuación Es muy épico Y no quiero spoiler nada La expectativa Versus la realidad Vos entraste a la casa Y yo salte Y no entré, boludo Se tiraron de la casa ¿Te mataste a los tres? No sé qué hice ahí, chamo Pero sí Bro Yo vi que los dos cayeron Y murieron Como si le hubiera matado Un veneno No sé, boludo Se tiraron de la casa ¿Te mataron? Un de a uno Un de a otro ¿Te mataste a los tres? Yo lo que tengo miedo A esto es las minas ¿Le tienes miedo a las minas? Sí Pero esta partida es de flash Así que no hay minas ¿En serio? Sí, o hay flash o hay minas Una de dos Ah, ok Nice Yo agarré Por primera vez en mi vida Un chaleco blindado Y me choqué mi propia mina Y me saqué el chaleco Lo veo hasta en la ventana De 2.55 ¿Cierto? Bajaste un ok Y lo van a revivir Yo le di en 150 Ok No, pues Uh, me hizo el truco Me hizo el truco Uff Para, para, para Dale, revive Eh, de verdad que Me va a ver ahí No te la puedo creer Viene más gente Por aquí atrás No te la puedo creer No No, creo peor Me entró mal a la ventana Ese truco es Terrible Sí, horrible A mí que me lo quiso hacer Pero no me salió ¡No! No, what the fuck Revime con la furgoneta de Fortnite Está ahí Revime va a ser el truco La plata Mirá, voy a apostar, ok Si la ganás No, no apueste Si la ganás Me rapo al cero Chamo Total en Andorra es invierno Uso gorro Me rapo al cero fuerte Te lo juro No, yo quisiera haberte rapado Voy a parecer una naranja Claro, es que en realidad En el medio de la partida Te podés cambiar la configuración Y hacer el truco Si querés Haz el truco ahora No A ver, cuando te vayas acercando al top 5 Ahí es cuando me voy a cagar Sí, sí, lo vi atrás de la pared Había uno en esa casa campeando en la esquina, ¿no? Sí, míralo Se hubiera ido para la izquierda, ¿eh? Uy, Dios Buen arco Si tengo paredes, pero son como 15 personas Uff No, imposible Ay, Dios mío Complicadísimo, ¿no? Gastaste muchas paredes Sí Sí Wow Ese cambio de escopeta fue nice Ay, Dios mío La presión No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Tengo la máquina de cortar el pelo acá, tipo, no la tengo de comprar. ¡No! ¡No, boludo! ¿Qué hago? ¿Me rapo ahora? No sé. ¡Me quedo bien re calvo, boludo! No, pará, tengo que ir a la World Cup, voy a ir calvo a la World Cup. Calvo, malo. Después que venga, dale. A ver, yo soy un hombre de palabra, boludo. Quedaba como 20, boludo, lo tenía re difícil, la ganaste igual. De rúcula. De rúcula. ¡No! ¡No puedes ser, boludo! Después que vengas de la World Cup. ¿Después que vuelvas a la World Cup? Claro, porque tienes que ir elegante o vas ahí. Bueno, calvo, a lo mejor te ves bien. ¿Podría ir calvo? ¡Solta eso, me dicen! Calvo, pero sin nada en la cabeza. A ver, si me rapo, pero no me rapo al cero. Me rapo, ¿entendés? Ah, pero imaginé calvito. Sí, yo también me imaginé calvo, pero por ahí sería muy gore el cero, ¿no? Lo dije sin pensarlo. Tipo, yo dije, lo dije porque lo tenías re difícil, estabas en el medio de todos y eran squads. Tipo, yo pelado no me doy a mí mismo, ¿entendés? Con pelo sí ya quedó bien, pero con esto, uff. El cero es muy gore, boludo. No, pero yo... Como tú quieras, crack. Mirá, le doy así, mirá. Le doy así. Tipo, ahí no tiene nada. Tipo, es siete, pero quedo pelado prácticamente. O sea, el pelado lo tengo, pero no calvo. Un minuto de silencio por mi pelo épico de otaku. Da mi dardo. ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! A ver... ¡No, lo hice! ¡Wow, miren! ¡Listo, mi nuevo look! Este es mi nuevo look, gente. ¿Les gusta? Encima me la pasé directo por el medio. Tipo, si me daba acá, me podía arrepentir, pero ahora ya no. ¡No, amigo! ¡Esto no es siete! ¡Esto es recalvo! Gente, quedé calvo. ¡Ay, chamo! ¡Uf, calvito! ¡Chamo, se rapó, loco! ¡Pero se ve bien! Me quedan como reflejos. Ok, tiene una cabeza redonda, parece. Ahora, lo tiene... De forma, ya no sé qué te viene así. Y le va a quedar algo. Esto no se puede cortar, gente. Soy calvo de vuelta. ¡Qué locura, chamo! Ahora se hace así. ¡Pumba! ¡Y listo! ¡El pelo de Rowley! Bueno, gente, ahora voy a subastar... Voy a subastar mi pelo, ¿ok? Lo voy a vender. No, lo voy a barrer y lo voy a tirar, ¿ok? Me lo voy a guardar. Lo voy a guardar y cada vez que me sienta triste, lo voy a ver. ¿Ok? Veanme, aprecienme por última vez. Pelado, estoy un poco de ruta. ¡Qué locura, chamo! Listo. Y ahora vuelvo a hacer el Rowley con gorra. Sí, sí, te vi, te vi. Te ves bien, chamo. Me veo perfecto. Nunca me sentí tan bien. Pero no me gusta estar rapado, tipo, lo odio. Pero sé que si uso gorra me da igual, ¿entendés? Imagínate, yo rapado. ¿Sabés qué es lo malo? ¿Qué? Que yo en Estados Unidos, ahora cuando vaya a Nueva York, quería... ¿Sabés, no? Imagínate si estoy con alguien en Nueva York, viene al hotel y yo hago así. Hola. Cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos. No, 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 no. Gracias.